Música ¿Qué tal? Muy buenas, soy Luis Boñi, rider de Park Center Valde Ski Vamos a preparar un tutorial sobre freestyle Donde vamos a tratar todos los niveles Desde iniciación, lo más básico, simplemente pasar un módulo Hasta combinaciones más complicadas Pasando por barandillas, cajones, saltos Todo lo que podamos y lo que os podamos transmitir Y ayudaros a vuestra profesión en lo que es el freestyle Sobre todo en el free ski Así que nada, empezamos Música Música Bueno, estamos en el primer capítulo Vamos a empezar desde lo más básico Como veis, estamos sobre un cajón Esto no tiene nada que ver con la nieve Con lo cual, el deslizamiento siempre va a ser muchísimo mayor que la nieve Lo que buscamos con el cuerpo para evitar la caída Es conseguir centralidad ¿Cómo conseguimos eso? Lo más fácil es un poquito abrir las piernas Y como veis, mis skis van completamente planos sobre el cajón Puede ser tanto cajón como barandilla A partir de ahí, es empezar a deslizar Entrar un poquito despacio Yo, mi consejo Lo que suelo hacer es Primero, para tener contacto con las superficies Nos subimos Y poco a poco vamos avanzando sobre el cajón Para así hacernos un poquito a la idea De lo que es el deslizamiento sobre el módulo Ya pues el módulo, barandilla O el obstáculo que nos encontramos en el snowpark Bueno, una vez hemos cogido la posición sobre el módulo Vamos a ver cómo se entra y se sale de los cajones Como veis, en los cajones de iniciación tenéis la entrada muy pegada Y bastante bajita para que en caso de que os caigáis no os hagáis daño ¿Vale? Entramos con un buen pop Que sería el impulso que se pega a la entrada Para ello, flexionamos bien Pegamos bien de pop Levantamos rodillas Y giramos un poco el tronco Lo cual nos va a permitir entrar de lado en el cajón Y ir deslizando hasta la punta Siempre mirando la salida Y una vez llegamos al final Vamos a pegar un pequeño salto Para colocarnos y enfocar la caída El siguiente paso sería aprender a controlar Cómo salir tanto de frente como de switch Que switch quiere decir salir de espalda Para ello, lo que vamos a hacer es jugar Con el ski delantero Tanto metiendo la punta Como metiendo el talón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!